No entiendo por qué Hoy es de mí Yo necesito estar junto a ti Tú que llegas sin más Con aire triunfal Viertes veneno y luego te vas Niña, ven Mira, abraza y bésame Niña, no te quiero ver Bailar sin mí Otra noche Niña, no te quiero ver Bailar sin mí Esta noche Niña ¿Qué quieres de mí? No tienes piedad Juegas con fuego, te puedes quemar Sí, átame a ti Déjalos ya No seas tonta y no busques más Niña, ven Mira, abraza y bésame Niña, no te quiero ver Bailar sin mí Otra noche Niña, no te quiero ver Bailar sin mí Niña, no te quiero ver Esta noche Esta noche I need you, girl Niña, no te quiero ver I need you, girl Niña, no te quiero ver Niña, no te quiero ver Niña, niña Niña, no te quiero ver Bailar sin mí Niña, niña No te quiero ver, bailas sin mí, esta noche, niña, no te quiero ver, bailas sin mí, esta noche.